Muy buenas a todos y bienvenidos a SELPC Bienvenidos a un nuevo video de Aplactail Requiem Estamos Nos habíamos dejado con las ratas Vamos a explorar las habitaciones A ver si encontramos cosas para Encender esas Es carne Necesitamos un conservante como El alcohol Miremos en el cofre Bien, primero hay que mantener ocupadas a las ratas ¿Qué pasa por aquí? No te caigas Gracias Lucas Gracias, no se me había ocurrido no caerme ¿Eh? Vale, vamos por aquí, bien Eh Ah, vale Tengo que quitar aquí esta cabra Bien Pero no será suficiente Y esa otra cabra de ahí Menos ahora las Las Sube A mi fiega, por Dios Lo que decía Lo bueno es que ahora las Perfecto Vale, pues bajemos de nuevo Lo que decía Que parece que las piedras ahora son Eh ¿Cómo subo? Ah, por aquí Son infinitas O sea que eso está Muy bien Estoy aquí, Lucas ¿Qué? Otro elemento Y podremos fabricar un ignifer Ignifer Vale, hay que mantenerlo pulsado Estupendo No Vale Pues te toca Lucas ¿Cómo no? Puedo bajar, ¿no? Mira, me puede subir Estupendo Y esto va Y esto va Ah Tengo que tirarlo abajo Wow Dame, no Ah, vale, vale Hay que meterlo en el ascensor Claro Lo iba a tirar directamente Para abajo Claro Se mete en el ascensor Lo bajamos Y ahora lo sacamos Si es que soy Soy brutico Cuando digas Si, si, suelta, suelta Ya puedes dejarlo Muy bien Madre mía Lo debo tirar desde arriba Tío Amicia, por favor Coge el carro Debemos apresurarnos Me preocupa, Hugo La torre no queda lejos Y cuando encontremos a Beden Ni siquiera sabemos si está ahí Y con las ratas Y los mercenarios Eh Cada cosa a su tiempo Sí Vale Anda, sube Arriba Y un poco de azufre Tenemos un Ignifer Tenías razón Es azufre Bien Eso es estupendo Bien Enseñame a fabricar Bien Tenemos azufre y alcohol Es la base idónea Para un ignifer Muy reactiva Mézclanos El ignifer Vale, me he pulsado El tabulador Y Mantengo pulsado Ah, no Espérate Ah, vale Con el Hostia Con los botones laterales Del ratón Wow Vale Estos son piedras Y ahora el ignifer Vale 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 Eh, con la onda Ahí Vale Vale Enciende brazos con un ignifer Te voy a abrirte el camino Entre las ratas Ahí están las manivelas Arriba Bajo los arcos Sí Probemos Arriba Bajo los arcos ¿Qué? Ah, vale 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 Ya te veo Oh Vale ¿Qué ocurre? A unas Había otras bestias aquí En fin Iluminemos este sitio Bien Tenemos Vale Todavía quedan ratas Ese frasco que tienes Podría concentrar el efecto De un ignifer Y liberarlo al impactar Anda, a prueba Esperemos que funcione Eh, se puede combinar Cualquier efecto Con un jarrón Tía, mantén el tabulador Vale Espérate Con un jarrón Ah, no Ah, sí Ah Espérate, entonces Ah, vale, vale Con el click del ratón Con el botón lateral Si tenemos seleccionado Por lo que es la onda Arriba Y abajo tenemos el ignifer Lanzamos el ignifer Si cambiamos Por ejemplo A la mano Lanzamos una bombita Y si ponemos un jarrón Con el ignifer Ah, hostia Vale, vale Que me quemo Gracias Vale Entonces ahora vamos a ponernos Una piedra normal Hacemos caer la cabra esta Que vayan las ratas para allá Genial Y aquí abrimos Este cofre Vale, 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 vale Vale No está nada mal, eh Buen sistema Sí, 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 sí De acuerdo Aquí tenemos algo que brille Voy a cogerlo antes De que sea demasiado tarde Por eso puedes llevar Más jarrones Más jarrones Ahora Vale Bien Movamos Este Armatoste ¿Qué estoy moviendo? Ah El bracero del medio Esta cosa pesa mucho Para eso es la manivela Del otro lado Hace falta dos personas Bueno Quédate aquí Y yo me pongo con la otra Espero tu señal Vale Uf, que casi me siguen Esas ratas, eh Y a ver Vamos a cambiar aquí Ignifer Perfecto ¿Todavía hacen Cositas en la arena? Ya está Aquí ¡Ojo! Vale, aquí hay una de esto Muy bien Pues entonces Vamos a utilizar Un jarrón Ah, tengo que fabricar El ignifer Vale Vale Me pasaba un poco Pero bueno Vamos a lanzarlo aquí Si puedo pasar Perfecto Y aquí tengo que lanzar otro Para poder ir a la escalera Esa Perfecto Sube Corre Mircea Corre, corre, corre ¿Cuánto dura? No sé ¿Qué dura? Cinco segundos quizá Vale Recemos para que no se caiga Ninguna tabla de madera Mientras pasamos Perfecto Call Y movemos esta Vamos Muy bien ¿Y de qué nos sirve bajar esto? Nos corre Nos corre Que vamos a ser disparados Para arriba Me parece Me parece una buena respuesta Me parece una buena respuesta Pero lo logramos Pero lo logramos Por poco Busquemos al magíster Boden Con la orden de nuestro lado Ya no tendremos que afrontar esto solos Espero de verdad que tengas razón Perfecto Bueno pues hemos salido bastante bien parados En nuestro primer enfrentamiento Con ratas Por favor dime que no nos hemos desviado Hombre estamos más cerca de la torre La torre Estamos algo más cerca ¿No? Sí Algo es algo Vale O sea pues están siendo largos estos capítulos ¿Eh? Digo voy a hacer un vídeo por capítulo Pero no, no, no Aquí a lo mejor Vale De momento No sé si habrá materiales por aquí Sí Veo cosas que brillan No ¿Qué? ¿Lo pisamos? Ah no Hay una flor aquí ¿Qué hace esto aquí? Quien la plantó No la verá crecer A Hugo le encantará Me la pondré Como antes Te pega Vaya Gracias También hay una colección Punto de flecha Sigamos Uh Ahí veo Una cosa que brilla Eh ¿Cómo puedo llegar ahí? No lo sé A ver Lucas Eso es un cofre O sea Aquí tengo que poderse llegar Por aquí me parece Exacto amigos Por aquí Usemos el cabeza La cabeza Ojo un cuchillo Bien 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 Por aquí nada No Muy bien Pues ya está Bajamos Bajamos Y diría que es más para abajo Es todo recto Es todo recto hacia abajo No sé si es por allí Es por aquí No creo que por aquí no es ¿Se podrá mover esto y pasar al otro lado? Sí Estás muy cerca de la torre Sí Sí Se puede mover eso Pero quiero ver que haya otro lado A ver si hay algún Sin materiales o algo Mira un cofre Ya me lo estaba dejando Bueno un cofre Una caja con cosas Vale Siempre viene bien Azufre y alcohol Maravilloso Ahí a veces dan unas pequeñas raspadas de FPS Pero bueno Vamos ¿Ves? Los juegos están hechos para gente delgada Tío A ver Un camino hacia abajo que no lleva nada Un sitio en el que te puedes esconder aquí Aquí va a haber Va a haber tela Demasiado sitio para esconderse Bien Vale A lo mejor es por aquí Antes donde trabajaba tenía Bueno había un señor allí que se llamaba Que era francés Que se llamaba Arnold Nunca he sabido como se pronunciaba tío Su nombre No Vale aquí hay palos Hay un tipo de aquí arriba Que me ha visto He estado a punto Amigos A punto lo que es A punto Tenía ya el dedo En el En la barra esplazadora Mierda Oye Que le he dado a contraatacar Vale Hemos usado el cuchillo Si Pues corre Vale Métete por aquí Aquí no nos van a ver Aquí no nos ven Acabo de cargarme a dos tipos Vamos a utilizar la onda Tío Que se ha metido justo detrás del poste Ah lo he matado Se ha muerto En serio O sea la piedra ha atravesado el poste Vale 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 no voy a salir ahora Porque se ha metido ahí arriba El tío Este Ah pues sí Se ha muerto tío What the fuck ¿Por qué estás viniendo directo a por mí? No lo hagas No lo hagas Puedo ir por detrás Vale Bueno No es lo que tenía en mente Pero Eh Ya ha funcionado En fin No cuestiones el método Como es No cuestiones el método Es uno de los resultados O algo así ¿Qué pasa? Métete en la Métete en el fuego Bien Este amigo Tiene casco Encima viene con Claro Viene con Por aquí no Por aquí no Por aquí no Por ahí Métete Métete Vale Pasad Pasad Vamos Vamos Ahí bajas de FPS Es a tope Vale Por aquí no hay problema Uy ¿Aquí qué hay? Vale Aquí hay un par más De tipos Vale Hemos dado la vuelta Gente Hay un soldado ahí Vale Súbete Súbete Y escóndete Aquí 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 No Tío Tío Pero What the fuck O sea Estoy rodeado ¿Eh? Mira Ya no entra aquí Podría salir Y pegarle por la espalda No, no puedo No puedo Porque me van a escuchar El resto Está ahí Tío Está ahí O quizás sí que puedo Atacar Que lleva Fatal, gente Bueno, pues nada Nos vamos a esconder No pueden andar lejos No te preocupes Te encontraré No, no lo harás Vale Vale No está yendo esto Como yo me esperaba Que fuese En ningún momento Aquí había un tipo Que creo que es este Así que De momento No creo que haya problema Si me meto por aquí Vale Aquí estoy notando Que no va muy bien esto O sea A lo mejor es por la cantidad De De ratas O de fuego O yo que sé Vale Si tiro aquí abajo La puedo liar Pardísima Ah Así que Voy a bajar Vamos a coger Un palito Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo A la vieja usanza Vámonos Vale Métete aquí Joder No puedo usar No puedo usar Ah tío Me ha pillado Me ha pillado todo el rato No puedo No puedo No puedo Cuchillarlo No puedo No puedo No Olvídate No Eso ha tenido Que doler Que no Que no No podía 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 A ver Vamos a volver A probar Cosas Vale Vente aquí Tema aquí Claro El problema Es que tardo Mucho En llegar A aquel lado Tío Claro Y entonces Ahora sales Cuando sale El guardia Vamos Vete Porque no puedo Encender el palo Ahora Corre para allí Si enciendo Aquella hoguera Si enciendo Esto Ya Ya estoy Ya está Gente Ya está Vale Sube Espérate Porque ahora Vendrá el guardia Para aquí Ya verás Para tocar Las narices Tío Me va a ver Vale Estoy a tope De cosas Vale Aquí hay como Un pequeño Escondrijo Vale Ahí puedo Esconderme Vale Entonces Ahora viene El guardia Vamos a ir Con calma No pasa nada Mira Ahora va Por otro camino Tío Seguramente Habréis visto Un corte Bueno A lo mejor No lo habréis notado Pero este guardia Me trae Pero loco Como subo por las escaleras Me jodido Me cago en Me cago en su estampa Tío ¿Quién me ha visto? Escóndete aquí Escóndete aquí Porque Ese guardia Se quedaba Justo Antes de De subir Y cuando Subía yo Justo se daba La vuelta Entonces me veía Y he empezado Un momento A dar A correr así Y ahora viene Para aquí No No, no, no Vale, baja, baja, baja Vale, está bajando Está bajando Está bajando Y se ha ido Ah, está ahí Perfecto Perfecto Aquí no hay problema Ya está, ya está Vale Solo tenemos que evitar Ahí el guardia Y en principio Ya está Tenemos aquí esto Y Y Y con suerte Pasamos de zona Vamos a utilizar La onda Vale, espérate Porque está volviendo El guardia No creo No creo No creo Que puede pasar ahora Hay uno ahí delante Es que me cago En todo, tío Lucas, cuidado Vale, corre Lo problema es que hay uno aquí, tío Vale Es un arquero Si voy por detrás Vale Vale, creo que a este Me lo puedo cargar Al arquero ¿Cómo me ha escuchado, tío? No puede ser A lo mejor tendría que haberme esperado Es cosa suya Han sido ellos Corre, corre Vale Vamos a utilizar aquí Esto Abre aquí Y Y Y Paso por aquí Vale Está aquí arriba El tipo Está con el arquero Que me acabo de matar Allí parece que hay algo Un cofre La cuestión es que ahora Si subo Si subo Sí Que me pillan, eh Me pillan las ratas, tío Ojito Ojo aquí Porque Aquí, por ejemplo Abajo no puedo bajar Que está aquí El Tío, es que me persigue Todo el rato Este tío Claro, es que encima No me lo puedo cargar Porque como tiene la Al final estoy viendo Que va a subir Tío Por las escaleras Esto es increíble Si Eh, vale Pues tengo que No tengo Eh, necesito un palito Necesito un palito Por eso O puedo utilizar Ah, no sirve de nada Samp Shit Tío Me estoy viendo venir Que va a venir por aquí El maldito Soldado este Míralo Tío Que me está siguiendo Por todos lados Voy a tener que ir Por detrás de él, eh No Pero What the fuck Pero tío O sea Estoy justo detrás Como me pillan las ratas Es imposible Ah, mira Un Cofre de estos Cofre Un jarrón Vale Corre Vale Sal por la ventana Que me fío más Tío Lucas Vale Esto es el principio Por donde he llegado Esto tiene la pinta De ser el principio Tío Donde He empezado Toda la historia Esta Esto es increíble Cuando infestarán Las ratas Otros distritos No lo sé La luz del día La retrasará Pero Se mueve En bajo tierra Espera Eh, sí Es el principio Gente Vale Hay que escaparse Gente Corre Corre Vale Sube 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 No Que no nos puede seguir Por aquí Que le cuesta subir Baja Vale Escóndete Eh, ahora sería un buen momento Para poder ir Donde tenemos que ir Eh También os voy a decir una cosa Llevo aquí media hora O más Y es porque no sé Donde tengo que ir Madre mía Jope Eres un pesado Tío Eres un pesado Corre, corre Ves por atrás Subimos aquí Y lo podemos esquivar otra vez Hostia, macho Este tío es un Pesado Pero de narices Eh Sí A ver Espérate Corre Ah, ya no está aquí Corre, salta Sube aquí Y ahora Se la liamos aquí Pardísima Ya verás Lo ves Vale Vamos a volver Al principio Dios No veo Donde está el guardia Este O sea No sé cómo He llegado hasta aquí Eso para empezar Por la sencilla razón De que yo estaba En otro sitio Y he acabado Otra vez al principio Si yo me he metido Hasta toda esa parte De allá arriba Espérate Que no Ahora tengo miedo Porque como no sé Donde está el guardia O sea He acabado Todo esto Me he metido Todo por aquí Joder hermano What the fuck Pero esto es un no parar Por aquí no puedo subir ¿No? Hala Que me comen aquí Las ratas O sea Vamos a ver Vamos a tomar perspectiva Porque es que llevo aquí Estoy perdido aquí Un montón de rato O sea He dado toda la vuelta Y no es por donde Tenía que venir Me tengo que meter Allí al fondo Vale Pues sí Me tengo que meter Allí al fondo Volvamos allá Al fondo Quiero decir No veo No veo problema Volvemos por aquí Y ya está Y ya está Vale Me he ajusto aquí Y ya está Muy bien Aquí es donde hemos vuelto a estar Aquí hemos cogido cosas Me he cargado un tipo Esto lo puedo encender No sé para qué Pero bueno Vale Ahí viene el mercenario Tengo que meter ahí Lo que me gusta de ver Es donde hay palitos Donde hay palitos Aquí hay uno A ver si hay más de uno Tío Creo que no Creo que es el mismo Todo el rato Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a usar Vamos a usar la onda Vamos a crear Ahí Un par de ignifers Vale Creo aquí esto Enciendo aquí lo otro Ahora el problema es Ahora el tipo ese está ahí Vamos a ir por aquí Tío es que vamos a ir por aquí Necesito un palito Quizás no necesito un palito Lo que necesito es El jarrón Sin más Por Dios Lucas Salgamos de aquí Qué mierda de sitio O sea Uff Nos miento Si os digo que llevo Casi una hora aquí Haciendo esto Tío Lo hicimos Estos meses en el camino Después de lo de Huyena Hugo siempre se preguntó Si volvería a empezar Pero todo estaba Estaba bien Y tranquilo Así que le dije Que quizá había Acabado Que lo peor había pasado Todos lo creímos ¿Y qué le diremos ahora? ¿Que las ratas han vuelto? ¿Que el mordisco ha matado a muchos? ¿Y el hogar que tanto le gusta se está muriendo? No estoy lista para esto Nadie está listo para esto Pero pronto dejaremos de estar solos Nos ayudarán los mejores alquimistas Espérate ¿Ahora que caigo? ¿Es la voz de Atreus? Mejor Mejor Eh, mira Una logia de la orden Madre de Dios Madre de Dios Lo que ha costado llegar hasta aquí Ahí está la entrada Eh, ¿cómo subimos? No veo muertas Pero mira Esas campanas tienen símbolos de planetas Y fíjate El sol está en el centro Los planetas están mal ordenados ¿Cómo operamos esta cosa? Hay un candado debajo de cada campana Es un mecanismo gigante Pero no tenemos ninguna llave Creo que la llave hace pivotar cada campana Pero prueba con la onda Desde la izquierda Muy bien De izquierda a derecha El orden es este Júpiter Marte Marte El sol Venus Y Mercurio El símbolo de Júpiter Se asemeja a una Zeta Como la de Zeus No, no, me he equivocado Zeta ¿Zeta? Vale Vale Tiene forma de collar Tiene forma de collar Menos mal Menos mal que tenemos aquí a Lucas Que es un genio ¿Este? Ahí está Ya espero que merezca la pena Encontrar a este hombre Aquí encima hay que subir escaleras Si no se ve un Si no se ve un pijo macho Hola ¿Es usted Magister? Que no veo lo que ha costado llegar hasta aquí Magister Bodén Soy Amicia de Ruth La hija Eso explica por qué esos brutos están tan callados abajo La orden está muy impresionada por cómo te libraste de la Inquisición en Guyena Bueno, no tenía elección Elección no Vocación La de una protectora ¿Una qué? Una protectora Es tu función en la orden Espere, yo no... ¿Y tú eres? Yo soy Lucas También soy alquimista Un aprendiz ¿Sabe tu magistra que te das el título? ¿Qué más da? La mácula ha despertado otra vez Mi hermano necesita ayuda Y las ratas ya están aquí Controla tu llama protectora Otros se abrazaron Coge mi bolsa Vayamos a ver al portador Dos montañas Donde en medio estará la isla que busca Lucas Hombre, ya han llegado Magister Bodén ¿Dónde está? ¿Cómo? Está arriba Poco idiota este señor, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Con miedo Hugo, este es el Magister Bodén Hola Empecemos de inmediato Necesitaré silencio Madre, yo me encargo Vale, los desbloqueados recién llegados Bueno gente, pues vamos a dejar ya este vídeo por aquí Madre de Dios bendito lo que ha costado Y en el siguiente continuamos Así que espero que os haya gustado Yo desde luego lo he pasado muy mal aquí Muy mal, muy mal Así que nos vemos en el siguiente vídeo de este Aplactail Requiem Así que, adiós ¡Vamos!